El Mercado Central, por ejemplo, por caso, ya estuvimos viendo algunos de los precios y la verdad es que, según el tipo de pescado de que se trate, la suba ronda los 200 pesos. Por ejemplo, la merluza pasó de 450 pesos a 650 en tan solo un año. Detalles de todo esto los trae a esta hora Marcela Navarro desde el Mercado Central. Hola Marcela, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bien, ¿cómo estás? Estamos acá para ver lo que decías recién. Algunas cosas subieron, algunas se han mantenido, pero en general todo ha subido un poquito más o un poquito menos. En el caso de la merluza, que es algo que se compra mucho por estos días, ha subido notablemente. Estamos hablando de 450 a 650 en los últimos días. Y sobre todo, en realidad, en la comparación anual, pero el precio más alto en el último aumento fue en los últimos días. Y por otro lado, la gente que lo puede comprar, por ejemplo, salmón, se fue a las nuez, 2.000 pesos. Todos se lo vamos a preguntar y vamos a comenzar acá por este sector, Humberto, nuestro entrevistado de hoy. ¿Cómo le va, Humberto? Buenas tardes, buen día, perdón. Vamos a comenzar por la paella. Si yo quiero hacerme una paella, por ejemplo, ¿cuáles son los precios? ¿Cuánto ha aumentado esto en relación al año pasado? Ya ha aumentado un poco, como todo. Ha aumentado el camarón, que lo teníamos, por ejemplo, teníamos el camarón a 1.200, se fue, vamos hablando de a poco, a 1.900. ¿De 1.200 a 1.900? Sí, o sea, en varias partes, ¿no? Por supuesto, no de golpe. Y después el mezquión, que lo teníamos a 700, y se fue a 900. Y así como todo, igual que la navajuela, de navajuela se ha ido, eso sí que aumentó un poco más, casi el 40% que aumentó la navajuela. ¿Está en 1.800 y en cuánto estaba? Y estaba a 900, después fue pasando a 1.200. Pero, por ejemplo, yo le preguntaba, acá hemos seleccionado, si queremos hacer una paella para cuatro personas que necesitamos esto, ¿cuánto pesamos acá? Y acá tenemos medio kilo, el surtido. Tenemos tentáculo, medio kilo de tentáculo, camarón, un surtido de mezquillón y la navajuela. Ahí tenemos un total de un kilo, el total entre tentáculo, calamar y los mariscos. A ver, el tique lo sumamos recién, ¿cuánto nos dio? Va a 1.105 pesos. Si le queremos agregar estas cuatro cosas a la paella para cuatro personas, el resto al rojo y otras cosas. Claro, la bala al rojo y si quiere le agregar un poco de pescado, eso va a gusto de cada uno. Ahora vamos para acá, la gente está comprando. Vamos a ver si podemos pasar por acá, porque en realidad lo que les quiero mostrar a esta zona es mostrar, miren lo que es esto. La gente que puede comprar esto, en esta bandejita nada más, en esta bandejita que ven acá, tenemos más o menos 10.000 pesos por la cantidad de kilos que hay. El salmón sale 2.000 pesos. Pero sí, un corte muy popular, este, el filet de merluza, que lo tenemos acá, que sale 150 pesos. ¿Y cómo fue el aumento del filet de merluza en el año? Bueno, ahí lamentablemente perdimos un poquito la señal, a ver si se recupera. En enero, por ejemplo, se fue a 550 y hace una semana se lo aumentó a 650 pesos el kilo. Muchísimo, 450, 650 pesos. No sé si me escuchan ahora. Sí, Marcia, perfecto. Ahí seguimos con el móvil acá desde el Mercado Central. Bien, no, Humberto nos decía que fue aumentando a poco, pero en los últimos días se dio este salto importante que es a 150 pesos. 150 pesos. Bien, ahora los dejamos un ratito a ustedes, nos vamos a ir a lo cocido, porque vamos a ir caminando con la cámara de Gerardo Tejeda. Bueno, ahí lamentablemente con el movimiento se fue la señal. Ya vamos a intentar restablecer entonces el contacto con Marcela Navarro y con Gerardo Tejeda, que están recorriendo los pasillos del Mercado Central. A una hora que es clave, la verdad, porque a esta hora recorrer esos pasillos, ni que hablar si pasás por la pizzería, es el mejor momento que podés llegar a tener en la jornada. Pero bueno, el tema del aumento del precio es interesante. Un kilo de salmón, 2.000 pesos. ¿Cuántas personas comen con un kilo de salmón? Muy pocas, verdaderamente el aumento es considerable. Fíjate vos, 650 pesos el kilo de merluza, que es, podríamos decir, el pescado más accesible, el que tenemos más a mano para cocinar, el que se cocina sencillito. Marcela, retomamos el contacto. Bueno, sí, nos vinimos a esta parte de la pescadería porque acá está la parte que está cocida la comida y por ahí también es una opción para Semana Santa. Por ejemplo, Andrea, nuestra entrevista de hoy. ¿Cómo estás, Andrea? Hola, buen día, ¿cómo estás? A ver, contame, por ejemplo, ¿qué se puede comprar? Bueno, acá, digamos, el menú principal es el filé frito y la paella. Si no, también tenés variedad de las rabas, cornalitos y variedad de empanadas. A ver, vamos por acá. Si queremos comprar algo para estas empanadas que son de atún y merluza, ¿cuánto sale en esa cama? La empanada te sale 80 pesos cada una. ¿Y si llevo por docena, hacen algún precio? Sí, por docena te hacen el precio, te salen 800. ¿Las rabas? Las rabas te salen 1.800 el kilo. Bueno, la tecnología hoy no nos está colaborando, así que hemos perdido definitivamente el contacto con Marcela, pero lo cierto es que por lo que podíamos ir relevando el precio del pescado, también por las nubes de cara a la Semana Santa. Habrá que ver entonces cómo se va a componer esa canasta y los platos que decidamos consumir en la Semana Santa.